Hola y bienvenido a otro video sobre la vida en Canadá. Bueno, hoy vamos a aprender algo muy importante y es cómo aprendí idiomas. Tengo mucho cuidado, porque sí es un sendero un poquito difícil de caminar. Pero bueno, ustedes están en este video por una razón y aquí vamos a verla. Consejos para aprender idiomas. Consejo número uno, ser muy constante cuando decides aprender un idioma. Lo importante es la perseverancia, lo más importante, perseverar, saber que todo el mundo aprendió justamente sin rendirse. Sin rendirse es la única forma de que ustedes pueden aprender un idioma. Otro consejo es pónganse lo que es el celular, computador, todo lo que más puedan en el idioma suyo, porque esto también ayuda al subconsciente a memorizar muchas palabras y pueden aprender mucho vocabulario por medio de este método. Así que no tengan miedo de ponerlo. Al ponerse en otro idioma, de verdad que como lo usan todo el tiempo, están usando el celular, están usando el computador, eventualmente ustedes sabían que, no sé, estar va a ser el inicio y este tipo de cosas, porque resulta que justamente ponerlos de verdad que hace que el subconsciente eventualmente vaya aprendiendo, aprendiendo vocabulario. Y esa es la forma más efectiva para aprender palabritas de uso cotidiano. Otra forma es practicar, conversar. Cuando ustedes conversan con una persona que es nativa del idioma, eventualmente van a ir practicando, practicando y esto va a ayudarles a ustedes a aprender el idioma. Entonces practiquen, conversen con alguien nativo si se puede, porque de verdad que no siempre, yo sé que no siempre es fácil acceder a alguien que tiene pues el inglés o el francés como lengua nativa, pero lo que pueden hacer si no es entrar a internet y en internet hay grupos de personas que se dedican justamente a ayudar o dicen, bueno, tú me enseñas español y yo te enseño inglés. Entonces esa es una buena forma. Así que busquen una persona con la que ustedes puedan practicar este idioma. Esto también es un truco buenísimo y se lo recomiendo mucho. Otra forma, otro truco que me funcionó a mí sobre todo con el inglés fue hablar conmigo misma. La conversación es en plan así... Y empezaba así, conmigo misma, a repetir, a hablar, en mi cabeza, no solo en mi cabeza también, obviamente, en voz alta ojo no vayan a hacerlo ahí en pleno metro o alguna cosa. No, practiquen con ustedes en su cuarto, se encierran, así no les da pena, pero háganlo. Háganlo porque a mí me ayudó muchísimo, sobre todo a mejorar mi pronunciación. Entonces, póngase, se encierran, se encierran, se encierran, se encierran, se encierran. A hablar con ustedes mismos en la habitación y verán que van a aprender y van a mejorar muchísimo su nivel y su pronunciación. El problema es que esto está muy, muy resbaloso. O sea, yo sé que, bueno, no sé si ven, pero es como puro barro. Entonces es como tener que hacer equilibrio en el barro y las piedras para no caerse. Está bien difícil la caminata por acá. Otro consejo es no tengan pena de hablar, porque a veces a la gente le da vergüenza tratar de iniciar una conversación con alguien de otra lengua maternal. Entonces, por el hecho de la vergüenza, ustedes están cortando la posibilidad de aprender más, de aprender de esta persona. La gente sabe que ustedes no hablan ese idioma, la gente lo sabe. Entonces, simplemente traten de perder la pena. No tengan vergüenza. Y cuando a ustedes les va la pena, de verdad que todo cambia, porque la gente trata de comprenderlos. No es su idioma, está esforzándose por hablar mi idioma. Voy a ayudarlo. Ahorita sin querer me raspe acá. Entonces, bueno, pues esa es la otra cosa. No tengan vergüenza. Pierdan el miedo, de verdad. Pierdan el miedo de querer hablar con la gente, porque de verdad que eventualmente son ustedes los que van a salir perjudicados. Así que sin miedo, chicos. Sin miedo. Y sobre todo, traten de aprender lo que más puedan. Déjense corregir, porque ellos saben más que ustedes. Así que déjense corregir. Y tómenlo como algo divertido, como una experiencia bonita, como algo, como una aventura, ¿sí? Y si ustedes lo ven como un juego, como una aventura y todo eso, eventualmente van a terminar agarrándole el gusto y lo van a disfrutar más. Entonces también no se lo tomen tan, tan, tan como en serio. Por aquí Andreita me consiguió un palo de estos, porque sí está difícil, entonces. ¡Ay, perritos! ¡Qué lindos! Y ahora entramos en la casa embrujada. ¿Qué es este lugar tan raro? Miren esa vaina. Oh, pues sí, pues está como, no sé, me imagino, no sé, se imaginan que esto fuera un kiosco antes, así tipo NPC de videojuego. Para vender, no sé, alguien hasta dejó el café ahí. Pues bueno, muy, muy embrujada la mini casita esta, pero bueno, vamos a seguir. Otro punto muy importante para aprender un idioma fácil, otro truquito, es poner canciones en ese idioma. O sea, a ustedes les gusta aprender inglés, escuchen canciones en inglés, traten de encontrar el género que más les gusta y ese es el que van a poner. Entonces, escuchen el, no sé si, no sé si de rock hay un montón, de pop, hay muchas, muchas, muchas categorías que pueden escuchar en el idioma que quieren aprender. Entonces, ese es otro truco. Porque lo que yo hice para aprender francés fue escuchar, va a sonar tonto, pero bueno, yo llegué más jovencita y a mí me gustaba escuchar las canciones de las películas de Disney. Entonces, yo lo que hice fue que me conseguí los CDs y los iba como escuchando con la letra. Yo no entendía una palabra, miraba que era la palabra y buscaba en el diccionario qué significaba esa palabra. Entonces, como la escuchaba tanto la canción, eventualmente esa palabra se me metía a la cabeza y esa es una buena forma de aprender también un idioma. Hablando de diccionario, eso es otro punto que quiero tocar. También si pueden tener un diccionario, yo tenía que tener un diccionario de estos de papel. En ese entonces no había como celulares así, smartphone, no existían. A duras penas existían algunos traductores digitales que eran carísimos. Entonces, pues, chicas, esto está difícil acá. Entonces, si pueden, tengan siempre a la mano un diccionario, algo que les pueda traducir el significado de las palabras. Entonces, ahorita ustedes tienen la ventaja de que existen smartphones, aplicaciones que les pueden ayudar a aprender. Eso les va a ayudar mucho, así que no duden en usarlas. Creo que de aplicaciones hay una que se llama Duolingo, que usan varios de mis suscriptores y que es un buen método para esforzarse. Para que tengan la disciplina de la cual yo les hablaba hace un momento. Entonces, también ese es un buen método. Las aplicaciones y el uso de la tecnología. Off topic. Yo llevaba años, años, sin hacer esto de ir a escalar montañas y eso. Mi cuerpo ya no está para esto. Chicos, no les miento cuando les digo que de verdad esto está complicado para subir. Otro consejo que les doy, que me ayudó mucho también para aprender, es leer. Porque cuando ustedes leen, de verdad que se les mete en el subconsciente a uno eso. Entonces, lean libros, artículos, cómics, lo que les guste. Pónganse a leer y verán que eventualmente todas esas palabras se van a quedar en su subconsciente y van a mejorar muchísimo su vocabulario. Ya estamos a mitad de camino, más o menos. Estamos a mitad de camino, ¿verdad? Creo. Bueno. Espero. Ojalá. Estamos a mitad de camino, así que tómenlo como en el momento en que ustedes están viendo este video y aprendiendo un idioma. Es cuando al fin comienzan a entenderlo y pueden conversar un poquito. Pero bueno, de momento les falta más trabajo, así que no se rindan. Y este tal vez no es un consejo, pero al menos es una razón para aprender otro idioma. Inglés o francés. Porque venir a este país, a Canadá, de verdad, estas cosas son tan bonitas. Este contacto con la naturaleza. Hay muchas personas aquí, hay niños, hay de todo. O sea, está muy, muy bonito. Y eso nos lleva a otro punto, motivación. Las motivaciones son el motor de nuestra vida. Entonces, tienen que tener una motivación. Alguna meta, una meta. Pónganse una meta. Entonces, piensen en eso siempre, que se quieran rendir. Piensen en ello y digan, no, yo quiero realmente llegar a Canadá y poder vivir aquí. Yo realmente quiero este hermoso país. Entonces, tienen que siempre pensar en eso. Pensar en esa recompensa que van a tener al final de haber aprendido ese nuevo idioma. Tienen que también pensar que un idioma, obviamente no van a empezar de lo más difícil. Así que empiecen por lo más sencillo, por lo más fácil. Y comiencen por vocabulario, verbos, ser, estar. Ese también es súper importante. Fue lo primero que yo aprendí del verbo ser, estar en todos, en inglés y en francés. Es importante también que aprendan lo que son los colores, abecedario, números, todas esas cosas que van a poder hacer que ustedes aprendan un idioma más sencillo. Entonces, empiecen con lo más básico, vayan avanzando. Eventualmente, cuando menos se den cuenta, boom, van a estar hablando un nuevo idioma. Eres muy alta. Eres muy alta, Geno. Chicos, tenían curiosidad saber cómo es Geno, miren. La verdad es que no existe una ciencia cierta de cómo se puede aprender un idioma de la manera más eficaz. Pero todos estos consejos, créanme, créanme de verdad que les van a servir. Van a ser muy buenos para que ustedes puedan aprender más fácil, para que ustedes se ayuden a aprender. Obviamente, lo más fácil y lo más sencillo sería realmente pagar por un curso. Sí van a aprender mucho en el curso, pero ustedes se tienen que ayudar. Si ustedes quieren agarrar el idioma, el acento, ¡ah! Otro consejo. Vean videos de YouTube en inglés, por ejemplo. Eso me ayuda a mí muchísimo con la pronunciación. Lo que es la pronunciación de las palabras. Vean el video y repitan. Eso hice yo, como un lorito. Créanme. Empezaba, yo veía, por ejemplo, Ray William Johnson en ese entonces cuando aprendí inglés. Y yo veía y decía, ya, ok, vamos a empezar aquí. Y decía, ok, ahora voy a repetir todo lo que estoy escuchando de este muchacho. Y eso era lo que hacía. Me ponía a repetir todo lo que él estaba hablando. Y ahora tengo una pronunciación muy buena en inglés. Entonces, ese es un consejo muy bueno que les doy. Voy a hablar con una persona que es, bueno, técnicamente llegó aquí muy jovencito. Y también, pues, se los voy a presentar y él va más o menos a decirles cómo ha sido su experiencia con los idiomas aquí en Canadá. Muchas gracias por salir aquí en nuestro video, señor Gusti. Muchas gracias por tenerme en este video, doña Kipi. Bueno, Gusti, cuéntame. Entonces, ¿tú naciste acá o cómo es la cosa? Yo vine acá cuando tenía dos años. Y, o sea, mis hijos vinieron de Argentina. Vine acá y crecí acá. Creo que para mí más que aprender inglés fue aprender español o mantener el español. Exacto. Tú fuiste el caso contrario de nosotros. Sí, o sea, fue un poco al revés. Porque en la escuela uno, cuando va creciendo, aprende inglés. Ok, entiendo. Entonces, la labor de mis hijos fue mantener el español en mi... Sí, que yo sepa español bien. Claro, obviamente. Entonces, creo que por ahí fue un poco diferente. Entiendo, entiendo. Y, ¿cómo te fue aprender el español en comparación a cómo era hablar el inglés para ti? No fue tan complicado porque acá no dependía de hablar en español. Entonces, me fue un poco más difícil, más fácil. Pero después, cuando me casé con Andrea, como que tuve que retomar mucho más el español. Porque con Andrea hablamos español siempre. Entiendo. Así que, sí. Ok, pero entonces, tú, o sea, para ti, ¿qué es más difícil? ¿El inglés o el español? Para mí, el español es más complicado. Más difícil. También porque hay muchas clases de español. Acá el inglés es un inglés y el que aprendes. Ya, entiendo. Entonces, pero sí, los consejos que está dando Kipi. Muy bueno. Así que, también no te. Ya, vale. Muchas gracias, Gusti. No hay problema. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Bueno, Andreita, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo para ti fue aprender el inglés? ¿Qué tan difícil fue? Creo que uno cree que viene acá sabiendo el idioma. Porque le enseñan a uno perro, dog, amarillo, yellow. Pero cuando empiezas a hablar el día a día, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que te falta esto, no conoces la expresión para esto o el dicho para esto. Entonces, creo que fue un poquito difícil. La parte más difícil fue creer, ya hacerlo, amar mi acento, no sentirme mal porque tengo acento. No, amarlo, adueñarme de mi acento y hacerlo. Y, pues, también entender que uno siempre está aprendiendo. Así como uno no sabe palabras en su idioma, pues, imagínate, mucho menos sabe palabras en inglés. O a veces pasa lo contrario. Sabes palabras en inglés, pero no tienes ni idea de cómo se dice en español. Entonces, eso es como que lo chévere del idioma. Es un aprendizaje que nunca acaba. Ya, vale. Muchas gracias. Una última cosita. ¿Te costó mucho aprenderlo? No me costó aprenderlo, me costó hablarlo. Como que soltarme. ¿Soltarte? O sea, tomar confianza en ti misma para poder abrir una conversación. Es un poquito más complicado. Ok. Vale, muchas gracias, Andreita. De nada. Bueno, por aquí estamos ahora con el señor Juan. Juan. Bien, Juan, cuéntanos, ¿cómo fue para ti aprender francés? Primero tomé clases, estudié en la universidad francesa. Hay que saber un poco la gramática y entender cómo funciona. Sí. Pero eso no quiere decir que uno llegue aquí y ya sepa hablar. Ya. Consígase un novio o novia que hable la lengua que usted quiera aprender, una relación sentimental con una persona que hable esa lengua. Es lo mejor. O si no, consígase un trabajo, como hice yo, que recién llegué y me consiguió un trabajo en un call center en francés, solo un par de meses para sacarme el francés, obligarme a hablarlo. Entonces, novia francófona y call center francófono, en un par de meses ya estaba hablando. Ok, entonces tú dices que lo más importante realmente es practicarlo con una persona que es nativa, si es posible. Porque uno habla con la pareja todos los días. Te obligan a aprenderlo. Todos los días. Y así aprendes muy rápido. Sí, porque una cosa es saber lo que está el libro y otra cosa es ir a la tienda a comprar una bolsa de leche en francés. Efectivamente, muy bien. No es lo mismo. Vale, listo pues. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo aprendiste más o menos? En la alianza estudié un año y medio. Y cuando llegué acá a la edad me di cuenta que el francés de Quebec es completamente... Sí, diferente, sí, totalmente. Sí me sirvió mucho, claro, pero yo le pongo que en cinco meses ya estaba... Bien. Sí. Sí, es que depende porque eso es un proceso largo, pero no, en cinco meses es mucho, pero yo creo que en dos ya estaba soltando la lengua. Ok, ok. Y ahí en adelante eso empieza. Ya, listo, perfecto. Ya, muchas gracias, Juan. Bueno, por aquí nos encontramos con Geno, que ya por aquí ha salido en algunos videos del canal también. Geno, para ti, ¿qué tan difícil fue aprender el español? Porque tú lo hablas muy bien. Gracias, pero todavía lo estoy aprendiendo. Ajá. Pero lo que me pareció lo más difícil es aprender los verbos. ¿Los verbos en español? Sí, me parece muy complicado. Por ejemplo, el verbo estar y ser, para mí en francés es lo mismo. Sí. Y en español significa dos cosas muy diferentes. Sí, exacto. Entonces, a veces todavía lo estoy mezclando. Entiendo, entiendo, vaya. Eso no lo sabía, o sea, que fuera difícil para una persona que habla francés cuando está aprendiendo español, que sea el verbo sería estar tan difícil. No tenía idea, vaya. Curioso, muy curioso. Ok, ¿y cuánto tiempo te tomó aproximadamente hablar el español? Ay, muy buena pregunta. Yo diría, tal vez como un año. ¿Un año? Sí. ¿Lo fuiste a aprender algún año? Primero es quitarse la pena. Exacto. Sí. Y sí, un año. ¿Un año quitándote la pena? Sí. ¿Lo practicaste en algún lado o lo aprendiste en un colegio o en dónde lo aprendiste? No, lo aprendiste con amigos, con mi novio. O sea, no hiciste ningún curso en realidad. No, nunca. Wow, miren un ejemplo de alguien que no hizo un curso de idiomas y lo habla súper bien. Sí. Ah, vale, muy bien. Bueno, ya pues muchísimas gracias por tu experiencia, por contarnos. Bueno, recapitulando. Entonces, empezar por lo básico. No rendirse, obviamente. Yo creo que es lo que más les aconsejo, no rendirse. El otro es pongan el celular, el computador en el idioma que quieren aprender. Usen las aplicaciones. Siempre tengan un diccionario a la mano. Escuchen CDs, películas, de música también. CDs de música, películas. Lean. Hablen con ustedes mismos. Hablen en su cabeza. Formen frases en su cabeza. Consigan gente con la que puedan practicar. Y si pueden, pues, ir a un lugar en donde se hable. Solamente eso, de verdad, les va a ayudar muchísimo. Y tener la motivación, obviamente. Entonces, todo esto va a ayudarles. Y finalmente llegamos a la cima, chicos. Entonces, siempre recuerden. Estudien mucho. Pongan en cuenta todos los consejos que les di. Y van a llegar a la cima. Gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Que te haya sido de mucha ayuda. Y que te dé motivación. Y muchos consejos para que puedas aprender un idioma sin ningún problema. Y que sea más fácil para ti este proceso. Si te gustó el video, te invito a que le dejes un me gusta. Y si quieres seguir viendo más videos sobre Canadá. Te invito a que te suscribas al canal. Subo videos frecuentemente. Yo soy Kip Kipi. Te mando un saludo. Y au revoir. ¡Gracias por ver el video!